Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo, en Tigo, el centro sos voz. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy voy a hacer un comentario muy breve sobre una cuestión muy coyuntural que no podemos dejar de hablar, por supuesto. En estos días estamos con el escándalo de la suscripción de los difuntos, de los menores de edad, de la gente que aparece que firmó y realmente no firmó, las famosas planillas en donde quienes buscaban que se elevara al Congreso un proyecto de enmienda constitucional para incluir la reelección, aparecían allí con su rúbrica y resulta que nunca firmaron. Y hoy, para ir cerrando la cosa, la justicia electoral dijo que en realidad eso no tiene ningún valor jurídico, que ellos no consideran que eso sea un planteamiento formal para una enmienda constitucional, porque de hecho tenía que haber sido en planillas que tendría que haber sido remitida por la propia justicia electoral. O sea, ahora nos están diciendo que todo este show que vivimos en realidad es un blech, que esto no tenía ningún sustento jurídico desde el vamos. Pero hay una cuestión, la falsificación de instrumentos públicos se pena incluso en grado de tentativa, es decir, independientemente de que ahora nos digan que no tiene ningún valor jurídico porque las planillas no eran las que tenían que ser, alguien intentó hacer fraude, o sea, no intentó, hizo fraude. Suscribieron a los difuntos, hay gente que dice que nunca firmó y sin embargo aparecen allí unas firmas. Entonces, más allá del papelón, que hay que borrar esto, decimos que esto no es la enmienda y se seguirá discutiendo el tema de la enmienda por el carril que deseen los integrantes de la clase política, si se cometieron delitos hay responsables y los responsables tienen que pagar. O sea, estas cosas no pueden quedar solamente en la anécdota. El responsable, el que falsificó una firma, el que incluyó los datos de una persona sin su consentimiento y luego estampó una rúbrica apócrifa, cometió un delito. Y lo que nosotros no podemos seguir permitiendo es que se dé la impunidad de quienes creen que la ley es flexible, maleable, viscosa, que vos la adaptás de acuerdo con un interés absolutamente coyuntural que puede ser político o puede ser económico. Eso no importa. Como ciudadanos estamos obligados a exigir que esto se esclarezca y que los responsables paguen. El Estado de Derecho se construye haciendo que la ley sea la que gobierne. Y para que la ley gobierne hay que hacer que aquellos que la violentan terminen pagando. Por eso esto no puede quedar ahí solamente con esta conferencia de prensa de la justicia electoral. Hay que seguir. Y hoy vamos a hablar justamente del manejo de nuestros datos. Nos hemos acostumbrado a que utilicen nuestro nombre, nuestra rúbrica como una cuestión, digamos, de rutina. Sí, no debieron usar, sí usaron. No. Parte del patrimonio inviolable de las personas es esto. Sus datos, su firma, todos los hechos que hacen a las noticias referidas a su persona y a su intimidad incluso. Vamos a hablar de esto. Les cuento ya quiénes están integrando la mesa y estoy feliz, son todas mujeres y este país necesita de más mujeres para poder salir adelante. Bueno, les cuento. Estoy con Juliana Galli, es directora de asesoría jurídica de Cenatix. Hola, Juliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar en este diálogo que es sumamente necesario en este momento. Totalmente. Estamos también con Gabriela Ratti. Ella es del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos, también de Cenatix. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por venir. Bueno, estamos también con la Fiscala Irma Llano, de Delitos Informáticos. Irma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, y nos está acompañando también Mari Carmen Sequera, es directora de TEDIC, es una organización no gubernamental que viene trabajando hace rato también en esto. Mari Carmen, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Quiero empezar con esto. Si yo en el teléfono celular, a las 3 de la mañana me aparece una nota donde dice señor fulano de tal cédula de tal, le ofrecemos en venta una licuadora, alguien tiene mis datos personales que yo tuve que haber metido o para conseguir una línea de teléfono, para conseguir algún servicio. Metí mis datos personales, una empresa X que vende licuadora, compró esos datos y me tira un mensaje. ¿Eso es un delito? Con relación a ofrecerte, sería spam. No tenemos regularizado todavía acá con relación a eso. O sea, que me manden una oferta sin mi consentimiento, a mi número privado, con mis datos, eso es un spam, pero no es un delito. Acá en Paraguay no. Ahora, la empresa que adquirió mis datos personales, la compró en algún lado, ¿eso sí es un delito? La persona que está ofreciendo datos personales, ahí podemos hablar e investigar con relación a acceso indebido de datos y a fin de ver cómo ellos obtenieron dicha información. Porque según estuve viendo, hay casos donde ofrecen información confidencial, vulnerando hasta el secreto bancario, porque ofrecen quienes son titulares de ciertas tarjetas de crédito, clientes de bancos, de cooperativas. Entonces, eso es algo realmente grave, porque no solamente es poder identificar a la persona, sino también identificar tu perfil económico, que eso puede llevar a la comisión de otros hechos punibles. Claro, estamos hablando, qué sé yo, secuestro, extorsión. No es solamente que una empresa comercial compre los datos, sino que una pandilla de delincuentes, estos que extorsionan desde la cárcel, tengan esos datos y puedan utilizarlo para eventualmente extorsionar o chantajear a una persona. Así mismo. Este tema de la venta de datos, esto ya lleva varios años y aparte se ha hecho casi públicamente, porque lo ofrecían en páginas en internet. Así es. Y es un problema porque en realidad, la doctora es la experta, les va a saber explicar mejor, pero el Código Penal establece el tipo para el que realiza la acción. Pero luego, el que vende algo que ya no sabemos ni cómo se obtuvo, ya es más difícil de perseguir y sobre todo cuando no hubo una denuncia de la persona que... ¿Cuántos datos fueron vendidos? Exactamente, porque es a instancia de parte, si esa persona o empresa no denunció que sus datos fueron robados, ahí es como que ya se pierde un poco el hilo, entiendo así yo, doctora. Sí, pero yo creo que es importante si una persona se sienta afectada hacer la denuncia, porque esta persona que está ofreciendo estos datos puede ser cómplice de estos empleados infieles, de estas empresas que han obtenido dicha información, que se supone que deben tener ciertas medidas de seguridad en las empresas. Doctora, te pregunto, en este país la gente tiene pánico de recurrir a la justicia, o sea, de iniciar una acción porque eso supone plata, o sea, enseguida lo que está pensando es, Dios mío, tengo que contratar un abogado, me va a contar esto, una fortuna, ¿verdad? Entonces, la gente decide no meterse, salvo que le afecte directamente y le jodan algo, no se mete. Pero yo pregunto, si aparece una página de compra y venta de cosas, de auto, de repente alguien aparece, ofrezco base de datos de los clientes de, no sé, las compañías telefónicas, por ejemplo, y está expuesto eso, ¿el Ministerio Público no tiene la obligación de iniciar una investigación de oficio? Porque ahí hay una presunción de comisión de delitos, ¿verdad? Si tiene conocimiento del hecho, sí. Si tenemos conocimiento del hecho, tenemos la obligación. O sea, no hace falta que alguien denuncie. No, podemos actuar de oficio cuando consideramos que se están cometiendo. Es lo mismo que en los casos de pornografía infantil, cuando hay imágenes de niños, también actuamos de oficio directamente. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes hasta ahora con esto? Yo estoy tocando un casito, ¿verdad? Pero en realidad cuando estamos hablando del manejo en las redes, en el mundo virtual de nuestros datos, estamos hablando de un mundo que es cada vez más real, ¿verdad? De repente lo virtual parece que pasa a ser el mundo físico, ¿verdad? Esto tiene cada vez más fuerza. Bien, o sea, lo que sí sería importante es recapitular, ¿verdad? Específicamente qué son los datos personales, qué son los datos sensibles, ¿verdad? Porque también los datos económicos, de alguna manera, si sos un deudor, ¿verdad? Una empresa es pública esa información. O, por ejemplo, información que el Estado está recabando, información no sensible, pero datos personales, ¿verdad? Que pueden ser públicas. Entonces, esa diferenciación también hay que ver, porque hoy, obviamente, con la cantidad de bases de datos o la cantidad de información que uno puede recabar, puede tocar o puede rozar cierto perfil o cierto comportamiento social que puede ser mucho más invasivo a la privacidad, que es un derecho constitucional, inclusive. Definamos primero eso, entonces, ¿qué datos personales pueden eventualmente hacerse públicos y qué datos no? Yo creo que ella, que es una de las cosas... ¿Podemos definir eso? Bueno, tenemos en distintos marcos legales, porque partamos de la base de que no hay ley de datos personales, que es algo que seguramente vamos a tocar más adelante, porque es el tema principal en esta cuestión. Anoto ya eso, porque es importante. Sí, la ley de datos personales. No tenemos una ley... De protección de datos personales. De protección de datos personales. No hay, hay un vacío legal ahí. Exacto. Lo peor que existe es justamente una ley que se llama de carácter privado, que regula la información de carácter privado. Exacto. Y que en el artículo 1 especifica y excluye la base de datos. ¿Ah, sí? Sí, solamente habla de información. Es una ley que fue creada hace muchos años con el fin de regular la actividad de InforConf. O sea, era muy sectorizado. Exclusivamente crédito. Era solo eso. Entonces, por eso es que si bien en parte tal vez nos podemos agarrar de esa ley, obviamente no cubre todos los escenarios que tenemos hoy en día. Era una ley que tenía otro objetivo. Claro, era otro objetivo. Y poco visionario, ¿verdad? También, también. Y luego tenemos, bueno, en realidad partiendo de la base, lo que sí tenemos es el artículo de la Constitución que habla del habeas data y que ahí habla de que toda persona tiene derecho a saber y a conocer la información que sobre sí misma o personas afectadas cobran en los registros públicos y privados. Bueno, en la ley, entonces, lo que tenemos es una distinción de datos privados sensibles que está detallada en esta ley 1680, 82, perdón. Y ahí está, bueno, lo estándar que está en todos los países, que es información que reveles tu etnia, tu preferencias sexuales, tu estado de salud, todas esas cuestiones bien sensibles de la persona. Y luego tenemos lo que es la información pública, hoy en día definida en la ley de acceso a la información pública, que dice que es todo lo que obra en poder del Estado. Entonces, hay una cierta caracterización que nos está faltando, que es que es un dato personal como concepto, que es un dato personal público, que es un dato personal privado. Y es porque justamente ocurre lo que explicaba Mari Carmen, hay datos personales, todos donde trabajo yo como funcionaria pública es un dato personal mío, pero es público y eso está dicho y nadie lo discute. Entonces, hay datos personales que pueden ser objeto de tratamiento y publicidad, pero hay datos personales que son sensibles y que ya requieren mayor cuidado o mayor protección del Estado ante su vulneración. Porque la protección de datos no se trata de resguardar los datos o de nunca poder usarlos ni transferirlos, sino se trata de tener las suficientes garantías jurídicas para el momento en que vos te veas vulnerado por el mal uso que se haga de tus datos personales. Vamos a hacer una primera pausa, pero vamos a entrar en una primera polémica. ¿Qué son datos personales que deberían protegerse y qué datos no? En el caso del funcionario público, a muchos les encantaría que uno pudiera entrar y saber cuántas cuentas corrientes tiene el Presidente de la República y cuánto dinero tiene su cuenta corriente. ¿Es información pública? ¿Es privada? Pausa y devolvemos. Bueno, ya tenés tu tarjeta Tigo Money. La nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red de POS de manera cómoda y segura. No tiene recargos en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo. Además, por cada compra que hagas, recibís paquetivos de regalo. No esperes más. Acercate a las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Pagando contigo, Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, vamos a hablar de este... A ver, vamos a intentar definir primero cuáles son los datos sensibles, qué se puede hacer público y qué no se puede hacer público, ¿verdad? Yo sé que hay países en donde inclusive cuánto tributa cada ciudadano de impuestos es información pública. Sí, en un país nórdico. ¿Cuánto pagó de impuestos Luis Vareiro? Quiero saber, a ver si él realmente paga sus impuestos. Y, pum, aparece cuánto pago impuestos, lo cual supone que va a tener más información sobre mis ingresos, sobre una cantidad de cosas, ¿verdad? En Paraguay creo que no es así, ¿verdad? Esa es una información clasificada. No, los datos económicos justamente no son de carácter sensible. Pueden ser públicos o pueden tener una regulación específica para hacer un mecanismo de divulgación específica. Entonces, eso, por ejemplo, lo va a tener el banco, lo va a tener InforConf, ¿verdad? Que solamente puede ser público hasta estos montos. Ellos van a ir definiendo y eso van a informar, obviamente, a las personas. Pero no es público. Pero actualmente no es, o sea, actualmente no hay. No es público. Al estar en manos del Estado, sí. Si no hay ninguna ley que esté por encima y que diga que eso es privado, cosa que no hay, entonces en realidad es público. Pero yo creo que el secreto comercial resguarda un poco que vos... Porque yo te digo por experiencia, yo no puedo saber hoy cuánto de impuestos pagó el presidente de la república. O sea, que es el presidente de la república. Pero yo no puedo tener ese dato. Claro, está lo de acceso a la información de... No, no, es tan simple. No, no. La verdad que es luego un tema por donde se le mire... Declaraciones juradas, por ejemplo, que todavía ahora, por más que la ley de acceso a la información pública, hable que todo es público, ese documento no es. Si ni hablemos de la declaración jurada, o sea, que yo pueda saber... Antonio J. Biersi hizo su declaración jurada de bienes para pagar el impuesto a la renta personal. Yo no puedo saber qué bienes tiene Antonio J. Biersi, que es una lista larga, sí, ¿verdad? Pero yo no puedo acceder a esa información. Claro. La realidad es que así como está hoy el marco jurídico, la ley de acceso a la información pública, las declaraciones se presentan ante la Contraloría. Sí. Hoy por hoy, todo lo que tiene la Contraloría se entiende como público, salvo que haya una ley que diga que es información restringida. Pero esto es en relación a los funcionarios públicos. No, es en relación a todo lo que obre en poder del Estado. Por ejemplo, la declaración de bienes del presidente de la República, por decirlo de cualquier persona que no sea funcionario. Pero uno es la declaración que uno hace ante la Contraloría. Claro. ¿Verdad? Sí. Otra cosa es ante el Fisco. La CET, claro. Eso también es público. Y es el Estado. Salvo que haya una ley. Claro. Salvo que haya una ley que diga explícitamente que eso es privado. Y ahí es donde entramos. No importa si es funcionario o no es funcionario. Por supuesto, para lo que es funcionario, se hizo un portal especial. Ha tenido un tratamiento especial, pero la ley habla de cualquier dato que obre en manos del Estado. Registros de inmuebles de particulares que obran en la Dirección General de Registro Público son públicos. O sea, no es porque se trate de un privado la ley de acceso a la información pública no le afecta. La ley de acceso a la información pública afecta a todo lo que obre en poder el Estado, sea público o sea privado. Pero no significa que porque sea público es de fácil acceso. Tiene que haber, por ejemplo, para acceder a ese tipo de información, yo, externo o tercero, tengo que seguir unos ciertos pasos antes de acceder a ese tipo de información. Y aparte, siempre y cuando no haya una ley que diga que tiene un carácter reservado. Hay información, por ejemplo, información de seguridad del Estado, que hay leyes de seguridad del Estado que dicen que esa información no puede ser divulgada por más de que obre en poder del Estado. Pero hoy no hay una ley que diga, por ejemplo, yo creo que esto no se puede hacer, pero vamos a, a ver, quiero saber qué inmuebles están a nombre de Aldo Acero Sucoliño. Yo no puedo tener esa información, aunque tiene que estar necesariamente registrada en el Estado. Exacto, sí, tiene que haber consentimiento de esa persona, tiene que haber un montón de pasos, ¿verdad? Antes de entregar ese tipo de información. Si es que no hay ninguna ley que diga que esa información es privada, es decir, en este caso no sé quién debería haber impulsado esa ley. No sé si hay una ley que dice que eso es privado. Si existe alguna ley que diga que ese dato es privado, es privado. Si no, es público, no hace falta ningún consentimiento. Por eso es que hablamos de la necesidad de una ley de protección de datos personales. Claro. ¿Qué es la que viene a poner ese límite? Lo que pasa es que existen muchas legislaciones que se contradicen. También. Sí, también. Sí, por una parte tenemos, por ejemplo, la ley de bancos que protege la privacidad. Sí, el secreto bancario. El secreto bancario. Por otra parte, también existe una ley especial con relación a la declaración jurada de bienes. Sí. Que yo creo que es secreto, ¿eh? Sí, que dice... Es más, ni siquiera la fiscalía puede utilizar. Pero el acceso restringido, es el documento público de acceso restringido. El juez tiene que pedir... Tiene que dar una orden judicial. Pero porque hay una ley que lo diga. Sí. No hubiera ninguna ley. Pasa que esas leyes, por supuesto, se hicieron bajo el supuesto que no existía la ley de información pública en ese momento. Ahora, por ejemplo, yo voy a tomar un seguro privado, ¿verdad? Voy con mi familia, voy a tomar un seguro privado y me dan un palonario así, ¿verdad? De datos que tengo que llenar. Qué enfermedades tengo, qué historial médico, mis ingresos, los ingresos de mi esposa, mis gastos. Todo eso tengo que llenar en un formulario. Esa información que recibió esa empresa privada, ¿se puede comercializar si alguien vende y comete un delito? Si es con relación al historial clínico, eso no se puede. Esa es información sensible y está definida. Pero el problema es que la misma ley de datos personales, la que tenemos actualmente, no habla de ninguna sanción, ni siquiera administrativa en el caso de abuso. O sea, dice nomás que es sensible. Y permite que la empresa pueda recopilar información y usarla. Es decir, también puede usarla también para que son mínimas. Hoy en día, por eso es el ejemplo que poníamos de los mensajes, en el que asumimos que han obtenido información nuestra. Pero en realidad hay tres hechos ahí. Puede o no haber un robo de información, sea por la vulneración de la propia base de datos, por un agente externo, por un empleado. Alguien que filtró la información. Alguien que filtró. ¿Cómo pudo ser la propia empresa que lo ha vendido en el marco de un acuerdo, en el marco de un negocio? Un sorteo también. Sí, sí, se obtiene información. Porque está permitido. Uno le cedió esos datos y no. Y mientras que no haya sido un hecho ilícito, que no se haya obtenido ilícitamente, y si la empresa víctima de ese hecho ilícito no lo denuncia, la venta de la información no está apenada. Ni siquiera hay una sanción administrativa. Por eso es que la fiscalía no puede actuar. En estos casos, seguramente lo habrán visto estos correos electrónicos que llegan, o creo que en redes sociales también se ofrece, venta de base de datos de tal, tal, tal empresa por, creo que no pasaba de 500 mil. Bueno, voy a un caso reciente. Cuando muchísima gente recibió en su teléfono celular un mensaje sobre el tema de la enmienda constitucional para la reelección, ¿verdad? Un mensajito. Y la gente dice, bueno, ¿por qué me mandan a mí este mensaje? Y resulta que la compañía telefónica aclaró que en realidad es un cliente el que remitió los mensajes. Entonces, alguien le vendió a esa empresa, que es el cliente, los datos míos personales de mi teléfono para que me envíen directamente el mensaje. Ahí va el tercer hecho al que iba. El tercer hecho es el recibir anuncios o, como quieran llamarlo, anuncios no solicitados. En este caso no era comercial, era político. Era político, otro fin. Ese es el tercer aspecto del problema. ¿Tampoco está reglamentado? No, no, solo con fines comerciales. Sí. En este caso, por ejemplo, hubiera pasado porque... No hubiese encuadrado. No, es comercial. No es ilícito. Es molesto, pero no es ilícito. Sí, necesitamos como una tutela efectiva por parte del Estado de monitorear esto. Un ente que justamente regule y justamente monitoree el hecho de este tipo de manipulación o tratamiento de este tipo de bases de datos. Hoy la única instancia, justamente, que es una doctrina casi norteamericana, que es solamente el usuario, una vez que se sienta abusado o invadido, recién él, de forma unilateral, puede ir a denunciar y solicitar la información al Estado o a la empresa que está teniendo información personal de esa persona. Pero si tenemos una tutela efectiva, significa que el Estado va a buscar todas las mejores garantías. Una institución aparte, sería como que también interprete también la ley de acceso a la información pública, también sería ideal, como son los estándares de la Unión Europea, que justamente analiza el tratamiento de datos de los entes públicos y privados, ¿verdad? Eso incluye también bancos, ¿verdad? Y por otro lado, también une lo que hoy es la tendencia mundial, el Big Data, que son grandes tratamientos de información, ¿verdad? Y une con toda la información que uno publica en las redes, ¿verdad? Que uno se va uniendo tanto los datos públicos, que pueden ser mis números de cédula, con número de teléfono, que no es de carácter sensible, pero sí es una información importante, porque si yo tengo esos datos y más información del teléfono que usa, más la información, y no sé con qué naturaleza están recabando esa empresa, el Estado puede ir a sancionar a estas empresas, ¿verdad? Por el uso indebido o acumulación de información irrelevante realmente para que esa empresa funcione. O sea, hay información... Pero una sanción, ¿qué? Una multa, un... Y pueden ser, además de multas, ¿verdad? Y pueden ser también de cerrar la empresa. Pero eso no acá, en Europa. Eso hacen en Europa. Pero hay distintos modelos, en realidad. Hay otros modelos en donde la ley de protección de datos personales no crea un organismo especializado, sino que te crea todo un mecanismo para que vos actives ese mecanismo cuando sentís que fueron vulnerados tus derechos respecto a tus datos personales. Entonces vos puedas ir a pedir a la empresa que den de baja o que te digan para qué está aún usando. Si ellos no te responden, acudís a una instancia superior. Un mecanismo más claro que es lo que hoy no hay. Pero quiero ponerlo así, a ver, para la gente que está viendo, ¿verdad? O sea, si yo lleno un formulario para obtener un servicio de una empresa, pública o privada, básicamente lo que me están diciendo es que el Estado no me puede garantizar que esa información pase a ser pública. Está prohibido. Que eventualmente puedan acceder a esa información y yo no tengo ninguna protección. Es que no sabemos... El Estado, como no hace garant... O sea, no es garante, no es que hace el monitoreo de cómo están cuidando la base de datos, no sabemos. Pero sí está prohibido, según la legislación de los datos sensibles, están prohibidas su divulgación, por ejemplo. Y aparte está el tipo penal de la interceptación, o sea, el acceso indebido de datos. Ese es el tipo penal que protege el acceso indebido a datos no autorizados para su divulgación. O sea, hay una figura en el código penal en la cual el Ministerio Público entra a ser el que persigue la comisión de esos delitos, ¿verdad? Pero digamos que tiene que denunciarse, tiene que comprobarse, o sea, toda una serie... Y tiene que haber un acceso indebido. Por eso es que la venta como tal, no. Y es solo para informáticos. A ver, a ver, recibo un mensaje en el teléfono. Señor Barreiro, como usted tiene dos perros, no sé, la veterinaria informé que tenía dos perros, como usted tiene dos perros y compra 15 paquetes de comida, nosotros le ofrecemos 20 paquetes. O sea, ¿sabían cuánto compro de comida para perros, cuántos perros tengo? Mi teléfono, mi dirección y mi número de cédula. Yo jamás autoricé que esa información se hiciera pública. Porque eso es lo que debería contemplar la ley de protección de información personal. Hoy no hay protección. Independiente, porque, bueno, como mencionó Mary Carmen, esa es una tendencia... Hay dos grandes tendencias en el mundo, independientemente de cuál vaya a elegirse, porque finalmente es también un debate que probablemente deba abrirse, independientemente de cuál vaya a abrirse, es esa la figura que va a proteger ante ese tipo de escenarios. Es la ley de protección de la información. Específicamente de datos personales, pero de todo tipo de información, o sea, de la información en general. O sea, no solamente crediticio, sino también por ser social y político. Exacto, todo tipo de información. ¿Alguien fue sancionado o penado por haber accedido de manera indebida o ilegal a la información privada de otra persona? Yo no tengo ningún caso al respecto. ¿No? ¿Ninguno? No. ¿Ustedes conocen a alguien que haya sido sancionado? Bueno, por acceso indebido a datos y a sistemas, sí. No este ejemplo que mencionabas del mensaje que te llega de una base de datos que se vendió, no. Pero de acceso a sistemas, sí. Eso sí. Pero acceso al sistema es que yo ingrese, va, que piratee la información de una empresa de la competencia. Ni tanto, no siempre, hay miles de escenarios. Cualquier base de datos, cualquier sistema. Hay miles, algunos de estos incidentes, que en realidad son de delitos, no son solamente incidentes, son con la finalidad de obtener algún beneficio económico directo, manipulando el sistema, pero otros son para obtener información. O de vigilancia, como el caso, obviamente, de la vigilancia de la periodista, ¿verdad? Donde el cuerpo militar necesitaba información y persuada a uno de los funcionarios de la telefónica para filtrar la información del contenido de comunicación, ¿verdad? Claro, en este caso era con qué personas habló la periodista, ¿verdad? Claro, una información que posee la telefónica, pero que no debería un empleado filtrar. ¿Y eso hay una ley que te proteja? Claro, eso sí, porque el acceso indebido al sistema se da también por parte del empleado. El empleado de la empresa. Eso sí, y en ese caso, si la empresa hubiera, de hecho, no sé si lo denunció o no, si lo hubiera denunciado, eso sí hubiera sido, por supuesto, iba a ser penado. Porque el acceso está penado. No ya tal vez lo que hizo después con la información. Lo hubiera vendido, lo hubiera regalado, lo hubiera publicado, eso ya no. Pero ese acceso indebido, sí. Hay casos de empleados infieles que roban la información, las bases de datos de las empresas y crean empresas paralelas o venden esa información. Hemos tenido varios casos de ese tipo. ¿Y eso es delito? Sí. ¿Y está penado? Está penado. Si tú tenés acceso indebido de datos, también a sistemas, tenés interceptación de datos. Es decir, nosotros con relación a varias figuras que tienen que ver con delitos informáticos, estamos bien. Pero con relación a los datos personales, no tenemos legislación que resguarda. Vamos a la pausa y vamos a hablar de cómo llenamos este vacío legal. ¿Hay algún proyecto? ¿Se está trabajando en eso sobre la protección de los datos personales? Y lo de los datos sensibles, que todavía me hace ruido. O sea, me dio la sensación de que, ah, no, este es un dato sensible, punto. Pero no hay sanción, no hay nada. O sea, es solamente una cuestión declarativa. Es sensible el dato. Ah, qué bueno, ya sé. Y después, lo hablamos enseguida. Bueno, a ver, esto se parece mucho a la novela de Orwell, el gran hermano. Da la sensación de que nos están controlando todo el tiempo. Porque hoy nada sé sin entrar a las redes sociales. O sea, digamos, si alguien controla la información que yo meto en las redes, sabe qué cosas consumo, qué veo en las redes. Por ejemplo, si alguien consume pornografía, es una información vital contra, vamos a suponer un político, alguien que se lanzó a la candidatura. Ah, mirá acá tenés, este muchacho entra cuatro horas al día a ver pornografía. Es información que tiene que ver con su intimidad, pero que puede ser una bomba en el escenario político. Digamos, qué día se va a comprar, qué contactos tiene, quiénes son sus amigos en las redes sociales. Hoy el 60%, para los jóvenes, el 70, 80% de su vida circula a través de las redes sociales. Hoy no tenemos una protección con relación a eso. No. ¿Es así? No. En la Unión Europea justamente está con una revisión que ahora en 2018 empieza su implementación donde obligarían a las empresas de contenido como Google, Twitter, Facebook, Amazon inclusive, de que las bases de datos de información de sus usuarios provenientes de la Unión Europea se instalen y se guarden en las bases de datos del territorio jurisdiccional de la Unión Europea y no en zonas fiscales como hacen en tipo las Islas Caimanes, pero donde ellos lo llaman Islas Caimanes, pero en realidad tiene que ver donde justamente las regulaciones de datos personales es la más mínima o una de las peores. Entonces, ahí guardan y ahí hacen lo que quieren, justamente la información de los europeos. Ahora esa implementación empieza en 2018. Y la nuestra está en Estados Unidos donde la regulación es justamente mínima, ¿verdad? Y donde el estándar al menos en datos de protección de datos personales es parecida a la de ella. Entonces, obviamente no tiene garantías, no tiene tutela efectiva, no tiene principios de finalidad, unos conceptos jurídicos que justamente robustecen y mejoran la protección de tratamiento de datos personales. O sea, tenemos en Paraguay constitucionalmente resguardado la protección de datos personales en ese artículo. En el derecho a la intimidad. En el de AVEAS de ATA y en el de derecho a la intimidad. Sí. Pero lo que nos faltan son mecanismos que puedan hacer efectivo el ejercicio de mi derecho a la protección cuando yo veo que se vulnera. Y algo importante que decía en el corte de Mari Carmen es que también tenemos que resaltar que los datos personales hoy en día son nuestra vida. O sea, uno a quien no le gusta también de repente, no digo, cada uno tiene su opinión, pero entrar a una página y ir directo a lo que le gusta y todo eso, la página ya hace automáticamente porque ya recabó los datos. Pero uno aceptó eso, uno dio su consentimiento. Y ese principio del consentimiento. Nadie lee la letra chiquita cuando dice que sí es. Pero es fundamental en el tema de derechos personales, de datos personales, perdón, haber dado tu consentimiento, saber para qué se usa, con qué fines. Y son esas las cosas que en una ley de protección de datos personales se resguardan y se establecen. Tal vez no es que se prohíbe el uso ni el tráfico de datos personales, sino que se establecen los límites de modo tal a que vos sepas qué se está haciendo y no ocurra lo que vos decís, que te fuiste a un seguro médico y todo el formulario que llenaste fue a parar a una farmacia. O te va a una proveedora de internet y lo mismo, no sabes qué datos. En cambio, si está regulado o al menos los avisos de privacidad y los avisos de datos personales están explícitos en su página web, uno puede decir, mira, nosotros acumulamos tus datos seis meses, como dice la ley. Acumulamos este tipo de datos. Este tipo de datos solamente vamos a entrar bajo orden judicial. Es como que hace mucho más claras las reglas para que yo diga, me voy con esta proveedora donde yo sé que mis datos están justamente resguardados. Tiene que ser claro también. Y el problema es que como no hay una ley que los obliga a las proveedoras, nosotros no sabemos con qué naturaleza están guardando esos datos, qué datos más de mis gastos mensuales de paquetes de datos están guardando. Están guardando si yo a cuántas páginas web entro, cuántos minutos entro, si están guardando mi geolocalización, cuánto tiempo, para qué. Eso es muy importante que tengamos claro para poder saber y defender y ir a denunciar si existen abusos también. Hay algo que hay que destacar con relación a los proveedores de internet. Actualmente no existe una ley de resguardo de tráfico de datos. Y ellos dicen que ellos no manejan la información a quien se le da el ID con relación a cierto momento o días, ¿verdad? Es decir, si vos le pedís cooperación a ellos para tener quien utilizó en cierto momento internet, no te dan la información. ¿Por qué? Porque no existe una ley que las obliga. La guarda la asignación de IP es la que no se guarda. Entonces, cuando se comete un delito y uno tiene la evidencia de esta acción que se realizó desde esta IP, tenés la IP, sabés que es nacional, sabés que es personal, por poner un ejemplo, cuando vayas a personal a decir, a esta hora, este día, esta acción, quién la realizó con esta IP, quién tenía esa IP, bueno, eso no se registra. No se registra. No, no se registra. No se registra, entre comillas. El problema es que cuando registran, tienen 250 móviles, 246. Claro, no lo registran de forma adecuada. Claro, que dan una infraestructura pésima. Entonces, cuando la policía o la fiscalía quiere acceder a esos datos, le da 256 móviles que se conectaron a ese mismo IP. Entonces, cuando uno quiere hacer una investigación, uno es probablemente el sospechoso. Y después, los 255 son inocentes. Y ahí es donde uno tiene que ver justamente la proporcionalidad, decir hasta dónde hay que dar. O sea, hay que mejorar la red antes de pasar a que las actuaciones penales accedan, obviamente, al IP. Estamos totalmente de acuerdo como organización, ¿verdad? Porque, obviamente, este tipo de discusión lo tuvimos justamente en la ley de retención de datos de tráfico, que, obviamente, nosotros lo llamamos como PiraWebs. Y es que tiene que ver con que sí estamos de acuerdo que, obviamente, la fiscalía acceda a los datos IP, pero hoy la infraestructura no está dando la posibilidad de que ese dato IP esté, sea realmente proporcionada, identificada. No es un problema de red, o sea, eso no es un problema de red. ¿Cuál es el problema, entonces? Copaco sí lo tiene. Por supuesto que hay cambios que tienen que hacer, pero no es algo que no existe. Es más, en todas partes del mundo, creo que somos uno de los pocos países en los que no se hace eso. Uno de los problemas es el almacenamiento. Porque sí, obviamente, claro, porque en vez de estar multiplexando y yo guardando que 200 usuarios están compartiendo una IP, es cierto, la están compartiendo, pero no en un mismo momento. En un momento lo está usando una persona. Y esa asignación única, que, por supuesto, no voy a negar, son muchísimas transacciones por segundo que deben almacenarse, pero deben almacenarse. O sea, por decirlo así, manejar esa, archivar esa información y resguardarla con esa precisión cuesta más caro. Sí. Es decir, no metiendo plata. Claro. Pero no solo eso. Y no lo hacen y no cooperan con relación a las investigaciones. Es que si no lo registras no podés cooperar. No existe una ley que les obligue. Pero esa es la base, para empezar. Con ATEL hacen, claro, y con ATEL, que es la que regula, no hacen nada al respecto. Y se iba a obligarlos, bueno, todos sabemos que esa fue rechazada. Esa es la ley que se consideraba, pero, bueno, es. Sí. Sí. Sí, en realidad. Que creo que no viene al caso. Igual yo tengo una distancia justamente con la infraestructura. Nosotros sí consideramos que todos tenemos que estar obligando a las proveedoras a mejorar justamente la red para que sea mucho más fácil facilitar el IP y determinar. Lo que pasaba es que como no determinaban quién usaba en ese momento, te daba esa cantidad de usuarios, no usuarios, de móviles, dispositivos conectados a ese IP, entonces la fiscalía solicitaba mucho más información. No solamente IP, geolocalización, pedía mucho más metadatos. Esa era la primera versión. En la segunda versión ya no. No decía solo IP. La primera versión, por ejemplo, pedía el destino. El destino no es necesario, porque vos ya sabés, ya tenés la evidencia que se cometió este delito, es decir, que se realizó esta acción. El destino vos ya lo tenés. De hecho, el destino es el que te informa del delito. Entonces, sí, la primera versión, de hecho, fue desechada. Por suerte, no sé dónde habrá salido esa primera versión. En la segunda es solo el origen. Ahora, las telefónicas lo pueden implementar como ellos quieren. No podemos entrar a obligarlos a que lo hagan de cierta manera o de otra. Lo único que ellos tienen que lograr, como sí lo hace Copaco, porque por supuesto Copaco usa otra tecnología, es otro escenario, por supuesto, no hace falta entrar en ese detalle, pero existe la posibilidad. O sea, en un momento una IP se asigna a un usuario que nos esté almacenando esa transacción de registro, es otra cosa. ¿Cómo lo quieren implementar? Lo pueden implementar como quieren. Eso no interesa. La fiscalía necesita un solo usuario. No 100, no 200, porque solo un usuario es el que realizó la acción. Ahora, pregunto. El router al... Me queda un bloque, verá, o este es el último. Hola, producción. Me queda un bloque más, verá, después. Ah, bueno, menos mal. No, porque ahí es lo que me preocupa mucho, que es... A ver, si conseguimos la ley, vamos a suponer que conseguimos una ley. ¿Se puede aplicar la ley para algo, para el monstruo que hay? La protección, volviendo a la protección, sí, claro que sí. Pero se tienen que como que entrar a discutir, tienen que estar los otros actores como las proveedoras de internet o empresas que trabajan justamente, acumulan ese tratamiento de datos, los bancos tienen que estar. Justamente para ver cómo se va a afinar ese proyecto de ley o cómo el Estado va a tener que posicionarse, ¿verdad? Si es a favor o en contra. Porque hasta ahora ya hubo bastantes borradores. Hace como 10 años hubo un borrador de datos personales y no se trató. ¿Por qué? Se tenía también miedo de que haya alguna... Que se haya usado como excusa para evitar la información pública. Claro. Lo que pasa es que esa ley, por supuesto que es totalmente posible, pero tiene un aspecto filosófico por una parte de... ¿Qué es lo que preguntabas? ¿Qué es datos sensibles? Eso es algo filosófico y nos tendremos que poner de acuerdo. Y probablemente cada uno de nosotros aquí y en todo el país tengamos una diferente opción. Eso es algo filosófico y lo vamos a tener que resolver por el consenso. Por otra parte está el aspecto técnico también. Estas protecciones implican muchas medidas. Algunas de ellas tienen alto costo. Otras no. Otras con simple procedimiento y políticas claras pueden resolverse. Otras van a requerir un cierto... Y también tienen un aspecto jurídico. Porque hay... Por ejemplo, hoy en día, lo que mencionábamos, una empresa que sufre una violación de seguridad en la que información personal de terceros, o sea, de sus clientes, está siendo vulnerada, no tiene la obligación de reportarlo, de denunciarlo. Y por supuesto que no lo va a hacer a menos que... Hay una ley que lo obligue. Claro, porque es finalmente también... Y eso ha ocurrido acá y en todas partes del mundo. No es algo que acá no más ocurre. Eso... Una empresa que salga a decir, han vulnerado mi seguridad, han robado mi base de datos, eso representa un daño reputacional muy grande. O sea, es algo que no podemos negar. O sea, también hay que ponerse de ese lado. Entonces, por supuesto que... Van a ser bastante resistentes a estar informando eso. Por ende, no se puede investigar. En cambio, si una ley de protección a la información, porque aquí no estamos protegiendo a la empresa, la empresa ya tiene instrumentos para protegerse, puede denunciarlo, no es que no puede. Estamos protegiendo la información que ellos tienen. Claro, en este caso estamos protegiendo la información que las empresas tienen sobre los usuarios. Ahí ya no pasa por si la empresa quiere o no denunciarlo. Lo tiene que denunciar porque el daño no es solo a la empresa, sino a sus clientes también. Claro. Tengo que hacer la pausa. Brevísima. Ya venimos enseguida. A ver. A ver. Me estaba contando la fiscal, la verdad, casos de estafas multimillonarias de empresas que son víctimas de sus propios funcionarios. Así mismo. De sus empleados infieles. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que destacar, que lamentablemente las empresas no están invirtiendo en seguridad informática, ni tampoco en auditoría informática. Entonces, son muy vulnerables. Y solamente denuncian cuando la vulnerabilidad se convirtió en un problema para ellos, pero no para sus usuarios. Así mismo. Cuando ellos detectaron que fueron víctimas de estafas por medio informático o le robaron la base de datos o algún otro hecho que perjudica a su comercio, directamente lo realizan. Hace poco tuve un caso en una empresa que un empleado infiel, ¿verdad? Que era el director informático, descontento, se va y elimina toda la información. Elimina el correo electrónico institucional. Toda la base de datos de la empresa la elimina. Entonces, hay casos así gravísimos realmente que realizan. ¿Por qué? Porque son ellos, de pronto, los técnicos y realizan ciertas manipulaciones en el sistema que causan un perjuicio gravísimo. Claro, quieren invertir en seguridad de su red y al final el costo de financiación es más alto. Pero solamente denuncias y les afecta directamente. Sí, probablemente el empleado lo hubiera vendido. No lo hubieran denunciado. Probablemente ni siquiera iban, si no tenían controles, si la empresa misma no tenía controles preventivos y de auditoría, a lo mejor ni siquiera lo hubiera detectado. Porque ese es el problema con la venta de información y en general todo lo que es robo de información. Cuando se roba un objeto y se vende el objeto robado, es muy claro, ese objeto es robado, era este. Pero con la información no. La información se vende, se copia. Claro, sigue estando el original. Esa es la particularidad, por eso es que la venta de información tiene otro... Esto no es tangible. Es bien intangible. Esto no es tangible. Claro, pero quería ir a eso. No tendría que tipificarse como delito en esa ley la venta de la información. Porque obviamente, si yo registré mis datos en una empresa y otra empresa tiene esos datos, de alguna manera la obtuvieron de manera ilícita. Yo no le entregué a nadie más esa información. Bueno, eso sí, si bien sería lindo tenerlo, eso sí es bastante más complejo. Y por eso no en muchas partes está tipificado eso. Porque se filtra tu nombre. Tu nombre está en todos lados. Lo diste en muchas partes. ¿Cómo sabes de dónde se robó? Si es que el robo no fue detectado. ¿Cómo sabes de dónde se...? Bueno, sí, mi nombre sí, pero qué sé yo, otros datos. Otros datos, digamos, que tengan que ver con... Claro, si hubiera algún... ...movimiento de dinero. ¿Cuántos son mis ingresos? Si hubiera habido un... Claro, si fuera un dato que se puede identificar de dónde salió, por supuesto. Pero la mayoría de las veces no es. Entonces, claro, aquellos casos en los que se puede identificar de forma inequívoca de dónde se originó ese dato, de dónde se filtró, de dónde se robó, de dónde se vendió, independientemente de cuál acto ilícito se haya cometido, claro. Y ese tipo de cosas la ley de protección de datos personales sí la va a contemplar. Por lo menos esa sería la idea. Bueno, ¿hay un proyecto de ley por lo menos? ¿Existe algo ahora? ¿Un borrador, algo? En realidad lo interesante es que hace como tres años está un espacio que se llama Foro de Gobernanza de Internet, donde justamente este 2017 se está identificando cuáles van a ser las líneas de acción. Entre una de ellas justamente armar un draft, un borrador, para empezar a discutir como sociedad civil con los cinco actores más importantes que trabajan con tecnología o con Internet específicamente, que son la comunidad técnica, la sociedad civil, que puede ser cualquier persona, obviamente. Están las empresas también, está el gobierno y creo que me olvidé... ¿La academia? Y la academia, ¿verdad? Esos cinco actores deben estar en esa mesa de discusión donde va a estar abierta, obviamente, en su momento esta gente o este espacio va a estar abierto a toda la gente que quiera discutir este proyecto de ley y antes de entrar justamente al proceso en el Congreso, ¿verdad? Entonces, la idea es como ir a discutir y ver también las tendencias mundiales, las mejores prácticas, ¿verdad? Ahora también en la revisión... De las buenas experiencias y de las malas experiencias. Porque... Puedes tener una ley espectacular, pero inapplicable. Y también de la ley del ministerio público. Hay algo que hay que destacar. Todo de lo que estamos hablando y de los nuevos hechos son nuevas maneras delictivas que de alguna manera están afectando ciertos derechos fundamentales de las personas. Entonces, son cuestiones que con el tiempo hay nuevas conductas delictivas que tienen que ir siendo penalizadas. Así como... Y lamentablemente el derecho... Los nuevos mecanismos también. Sí, el derecho en esto es mucho más lento que la realidad. Y más en estos momentos en donde la informática no para. Todos los días están ocurriendo nuevas maneras de... Todo está informatizado. Entonces, es importante destacar que también debemos empezar a tomar las medidas a fin de que podamos investigar este tipo de hechos en donde las personas se ven afectadas. En tanto eso ocurra, ¿dónde va la gente que siente que fue vulnerada en su derecho con información vital, información sensible suya que de alguna manera se hizo pública o se vendió lo que fuera? Y el recurso que existe hoy es el ABS-DATA, que es el recurso que se hace ante un juzgado como una garantía constitucional, como un amparo, digamos. O sea, el tratamiento es igual y vos lo que haces es pedir que te digan qué información tuya obra en tal o cuál registro, cuál es su finalidad y qué uso se le está dando. Y por supuesto, en la medida en que eso esté incorrecto, se tiene que rectificar y... Claro, o poner, cancelar, ¿verdad? Hay como unos derechos barcos, ¿verdad? Ese es el mecanismo que hoy... Derecho al olvido... Por ejemplo, el tema... Quiero ir a una cuestión así muy... pero casi, si quiero ver, pero los famosos videos íntimos, ¿verdad? ¡Pum! Subieron las redes sociales. Eso entra dentro, digamos, de lo que sería esta figura. Eso está penado. Lesiona la comunicación a las imágenes. Ah, eso está penado. Sí, eso está penado. Es más, otra cosa que se reclama es el hecho cuando utilizan tu imagen. Los perfiles falsos. Muchas personas se sienten afectadas por perfiles falsos. Si bien hay perfiles falsos que no realizan ninguna calumnia, infamación, pero es tu imagen, tú tampoco está penado. Nosotros tenemos... La mayoría de los casos que tenemos que se van a denunciar las personas son perfiles falsos. Que también son nuevas conductas que las personas se sienten afectadas. ¿Por qué? Porque hay personas que no es que utilizan una imagen, sino que le bajan toda tu información con relación a toda tu galería de fotos. Eso es una impersonificación. El perfil falso, que eso también hace una confusión, el perfil falso como tal no es un delito. Yo puedo tener un perfil falso. Ahora, no puedo impersonificar a otra persona. No puedo escapar. No puedo... No puedo... No puedo... Eso sí, y está bien. A menos que hay algunas redes sociales que tienen sus propias políticas. Bueno, en ese caso no. Pero no es una figura delictiva. Y no tiene tampoco por qué ser. Ahora, difamación y calumnia, uso de imagen, impersonificación de otras personas. Ese tipo de cosas sí. Y en realidad no sé lo que son lo de difamación y calumnia. Y eso suele ser lo más fácilmente probable. Y es la acción penal privada. Pero... Claro, depende de la víctima siempre eso. Sí, claro, la comisión siempre va a depender. Bueno, se me acabó el tiempo. Realmente estamos en pañales en el debate, lo que me doy cuenta. Nos falta un montón de cosas. Hay vacíos legales. Hay mucho desconocimiento de la gente, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo defender estos derechos? Y otra cosa que las personas tienen que saber, que si piensan que existe realmente privacidad en las redes sociales, eso no existe. No existe. No existe. Somos sumamente vulnerables. Sí. Y además de eso, otra cosa que hay que destacar, que las personas nunca leen cuando acceden a un nuevo perfil en la red social. Y en uno de los apartados dice que en caso de que ellos consideren que vos estés cometiendo un delito, ellos tienen la autorización para eliminar tu perfil, y reportar. Es así que nosotros tenemos un montón de reportes de pornografía infantil directamente. Ah, mira. Sí. De correos electrónicos, que es algo privado que vos le estás enviando a otra persona. Ellos tienen un software que detecta automáticamente esas imágenes y videos. Hasta las conversaciones no replican. Porque es ilegal en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, si no es algo ilegal en Estados Unidos, pero para Paraguay sí, es una complejidad para la fiscalía. O sea, digamos, estamos hablando de estas empresas monstruosas, la Facebook, qué sé yo, Twitter. Finalmente el contenido está en otro país. Y los contratos que firmamos, porque finalmente es un contrato que firmamos, al darle a aceptar, estamos firmando un contrato de lectura. Que ellos pueden hacer eso. Ellos tienen. Contrato de lesión se llama eso. Y eso se litiga allá. Si tuviéramos algún conflicto o si tuviéramos algún problema con datos que está recabando Facebook, por poner un ejemplo, eso se litiga en cortes americanas, en Estados Unidos. O sea, no acá. Claro, no aquí. Bueno, yo les agradezco mucho. Me hacía interesantísimo el tema. Creo que estamos recién, apenas entrando en este debate. Y esto va a ser cada vez más grande, ¿verdad? Esto ya no es la realidad virtual, es parte de la realidad. Tremendo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nosotros cerramos con esto. Que tengan un feliz resto de jornada. Nos encontramos el próximo martes. Políticamente Incorrecto Fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro SOSPOS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.